Uno de los delitos que más afecta a la comunidad de la extorsión son muchos los ciudadanos que por desconocimiento caen en las redes de los delincuentes. Según las autoridades es un delito que se ha venido contrarrestando, sin embargo en lo que va corrido el 2019 se han presentado 16 casos. Las cifras a la fecha es 16 denuncias, tenemos en el 2019 contra 18 del 2018, el año inmediatamente anterior, tenemos una reducción, sin embargo invitamos a nuestra ciudadanía a que denuncien, aquí lo importante no es esa estadística como tal, sino es afrontar el flagelo como tal y seguirlo combatiendo. 21 capturas han registrado las autoridades por extorsión en Barranca Bermeja, indicando que una de las armas más importantes para combatir este delito es la denuncia por parte de las personas que caen en las redes de personas inescrupulosas o delincuentes que en su mayoría de las cárceles hacen llamadas extorsivas. De hecho hemos realizado 21 capturas en el área del Magdalena Medio de Barranca Bermeja por extorsión en sus diferentes modalidades, sea la extorsión clásica que es la que le hacen a nuestros tenderos, en las plazas de mercado, a cualquier ciudadano como tal, que le llega a un delincuente y le exigen dinero por no atentar contra ellos, o la extorsión carcelaria que es esta gente desde los diferentes centros penitenciarios que se hacen pasar por policías, por grupos al margen de la ley y amenazan a nuestra ciudadanía y les quitan cierta cantidad de dinero. El Cesting es otro de los más frecuentes casos de extorsión, método utilizado por algunas personas para pedir dinero ilegal y no publicar fotos íntimas. Entonces aquí la recomendación para nuestra ciudadanía es no se tomen estas fotografías, algún día perderán control sobre su celular o cuando ustedes las envía pierde control sobre estas fotos como tal, entonces básicamente no se tomen estas fotografías porque pueden ser objeto de extorsión. El llamado de las autoridades es denunciar este delito.